La historia de un mexicano que tiene ya más de 20 años en República Dominicana, Fernando González, mejor conocido como el charro bachatero Fernando. ¿Cómo llegas a República Dominicana? Llegó porque conocí a una persona por el chat, ¿se acuerdan ustedes de Hotmail, del MSN, cuando se chateaba en esa época? Yo viví en Argentina y cuando vengo a México no encuentro empleo, me pongo a chatear y ahí conozco una dominicana y vengo por eso, conozco una dominicana por internet y ella se enamora, me enamoro y vengo para acá y así es que duré 20 años. Pero esa relación, o sea... Llegué a vivir aquí con ella solamente 3 meses, aunque ustedes no lo crean, no funcionó, encontré un trabajo, me quedé y pasaron 20 años. Pero así es que llego a la República Dominicana para vivir, pero ya en el 98 había venido de vacaciones a Punta Cana. ¿Qué fue lo primero que te impactó, que te chocó cuando entraste en contacto con la cultura dominicana? Lo que me impactó muchísimo fueron los guagüeros y los motoconchos. Eso me impactó, o sea, en el sentido negativo porque no los... y sigo sin tolerarlo. Los guagüeros y motociclistas para mí no deberían de existir aquí. Por la imprudencia, por los accidentes que causan, por todo lo que ustedes saben. Ahora mismo, cuando yo llegué no había tanto motor como ahora, pero ustedes que me están viendo y que son dominicanos saben el lío que es salir a esa selva y luchar todos los días con esos motoristas. No hay nada equivalente a eso en México. No, no, nada, nada de eso. O sea, a México se le llaman peceros, que serían aquí las guaguas. Sí existe su loquera, pero no como aquí. Aquí hacen carreritas, aquí hacen... paran donde no tienen que parar, suben al pasajero donde no tienen que subirlo. Pero en México difícilmente ves eso. Están las paradas establecidas. Ha habido un orden, pero aquí ha sido siempre. Desde que yo llegué hace 20 años un desorden con los guagüeros y con los... Las figuras en el mundo del entretenimiento y en el ámbito político, las mexicanas, por ejemplo, en comparación a lo que tú has conocido en estos más de 20 años. O sea, ¿cuál sería como el paralelo, el símil que tú puedes establecer en México a fulanas como tal aquí y así sencillamente? No, fíjate que no hay. Son completamente distintos. La sociedad dominicana y la sociedad mexicana y todo lo que implica eso, por consiguiente, artistas, políticos, son muy diferentes al lado de aquí. Hay una idiosincrasia completamente distinta. El choque cultural que yo tuve en ese sentido fue muy fuerte porque, por ejemplo, me citaban a un empleo a las 8 y yo estaba 15 minutos antes de las 8. Y aquí en Dominicana, ¿verdad? Y eran las 8 y media y no llegaba la gerente de recursos humanos. En México te dicen tu entrevista de trabajo hasta las 8 y si tú llegas 8 a 1 ya estás tarde. Entonces, esa impuntualidad es muy normal aquí. O sea, yo quise como cambiarlo de alguna manera y que el que me di cuenta que estaba mal era yo. Entonces, de alguna manera, hasta impuntual me he vuelto. O sea, porque te dicen a ti, nos vemos a las 10 y llama el dominicano, ¿verdad? ¿Dónde tú estás? Estoy saliendo y todavía no se baña. Cuando faltan 20 minutos para que él llegue, ¿dónde tú estás? Estoy llegando y no es verdad, no está llegando. O sea, entonces todo eso es completamente distinto a México y la sociedad de aquí es así. Y no se quejen extranjeros. Cuando ustedes vengan, es normal en el dominicano ser impuntual. Y no es que esté mal, es que simplemente son así. Ya ustedes saben que si tienen una cita a las 10, no te apures. Llega a las 10 y media porque esa persona a las 10 y media apenas se va a meter a bañar. Ahora, ¿las figuras políticas en México se retiran del ámbito político o se mantienen gravitando en el mismo? Como pasa en República Dominicana. No, se retiran. ¿Se retiran? Se retiran. Por ejemplo, tú no ves a Peña Nieto teniendo o ejerciendo poder ahora con López Obrador. Aquí tú ves a Hipólito Mejía ejerciendo poder en la administración de Luis Abinader. Y ese señor fue presidente en el 2000. Pero no era que ejerciera realmente el poder. Por ejemplo, Salinas de Gortari no ejercía el poder durante el proceso de Ernesto Zedillo, por ejemplo. Él lo puso. Obviamente existía el famoso dedazo, lo que en Latinoamérica se caracterizó a México fue por eso. Ahora tú vas, ese es el dedazo. El expresidente o el que salía decía ahora el que va es ese. Quiera o no quiera el PRI, quiera o no quiera nadie. Si dice el presidente que ese va, ese iba. Y así fueron 72 años de México. Pero tú no veías, digamos, tan evidentemente como aquí. ¿Qué hace Hipólito Mejía ahora aquí? Si él quiere poner un juez, lo pone. Si él quiere que su gente cercana sea ministro de las Fuerzas Armadas, nada más tiene que hacer una llamada. Y le dice al presidente de este país, póngame amorfa, porque esa es mi gente. En México no sucede tan, digamos, tan claro. Ahora ya no. Ahora ya con el cambio de después de que entró Vicente Fox, que quita al PRI del poder. Ayer, después de 72 años, acuérdense que son dos periodos del PAN, Felipe Calderón, Vicente Fox. Y después llega Andrés Manuel López Obrador, que es una izquierda completamente, ¿no es verdad? O sea, un distinto. Ya no es tan así. Pero aquí no. Aquí, desde que yo llegué hace 20 años, vengo analizando la política. Y eso es así. Sí, el presidente sale, pero sigue mandando, sigue controlando. En México, el tema de la ranchera, ¿es el símil de lo que aquí es la bachata o es una falsa idea que tenemos de la cultura musical mexicana? No, podría ser un símil. Sí, podría ser por las historias, por dónde surge la bachata. Aquí surgen los campos. La música ranchera surge en los campos. La bachata tiene historias en su inicio de doble sentido, de cosas, digamos, sexuales. La bachata de los campos, de lo que por eso era, ¿no? De aquellos, de los cueros, ¿no? De las cuererías. En México, las rancheras tenían historias parecidas a esas. A lo sexual, a que me enamoré, a que me dejó, me puso el cuerno, etc. Entonces, de alguna manera, en origen, las dos son igual porque vienen del campo. Hay una figura, por ejemplo, en México que tú puedas decir, ok, mira, este es el Romeo Santo de allá. O que tú digas que Romeo Santo lo imita a él. No, no hay, no, no. En ese sentido, no, no. No creo que haya, ¿no? Tú pondrías, vamos a ver, la valoración de Juan Luis Guerra en América Latina con respecto a cualquier figura mexicana de trascendencia. De Juan Luis Guerra, híjole. Es que está difícil. México tiene tantos cantantes y tantos artistas para poder hacerlo. Pero, ahora mismo no me vendría a la cabeza. No pondrías al busqui por encima de Juan Luis Guerra. Hijo, es que son cosas distintas. O sea, son música, ¿no? Música popular. Merengue de Juan Luis Guerra, lo que canta Marco Antonio Solís, el Duki, pero son completamente distintos. Lo que sí les puedo decir, por ejemplo, que Juan Luis Guerra en México es muy famoso. Y de hecho, la carrera de Juan Luis Guerra es gracias a México. No lo digo yo, lo dice Juan Luis Guerra. Vean una entrevista que está por ahí. Miren, por ejemplo, en México hay un empresario súper famoso y con muchísimo dinero que es Emilio Azcárraga, que es el dueño de Televisa. Todo el mundo lo conoce. Ustedes lo conocen por las telenovelas. Ese señor se casó y era muy amigo de Juan Luis Guerra. Y la única persona a la que contrató para su boda fue a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra tocó en una fiesta privada para ese señor, para que ustedes se den cuenta del agradecimiento que tenía Juan Luis Guerra con Televisa, porque Televisa fue quien hizo a Juan Luis Guerra en el programa de Siempre en Domingo con Raúl Velasco. No sé si ustedes se acuerdan. Bachata Rosa en México sonó primero en ese programa de televisión y de ahí se fue patrón, pero por orden de los Azcárraga. Porque los Azcárraga, su papá, era fanático de Juan Luis Guerra. Por eso, y lo dice Juan Luis Guerra. Véanlo, yo no me lo estoy inventando yo. No sé Charro Bachatero que lo está diciendo. Pero es una anécdota que a lo mejor los dominicados no lo sabían. Charro Bachatero, debo asumir que eres un gran bailador de bachata. Sí lo voy a presumir, sí lo presumo. Díganme presumido como ustedes quieran, pero sí, bailo muy bien bachata. Me encanta bailar bachata. Es difícil para un mexicano. Yo no bailo, pero es difícil para un mexicano. Para mí no. Para mí no lo fue porque como tengo el baile dentro, yo ya había vivido en Cuba. Aprendí a bailar salsa cubana en Cuba cuando yo tenía 18 años. Y obviamente para mí el baile era más fácil. De hecho, nadie me enseñó, se los juro que a mí nadie me enseñó a bailar bachata. Yo llegué, yo veía en el 98, yo me acuerdo. En el 98 estaba, yo fui a Punta Cana y estaba muy pegado a Anthony Santos. No me acuerdo bien exactamente la canción. Pero me acuerdo bien que yo veía a las bailarinas del resort donde yo estaba. Yo lo veía, lo veía. Me tardó dos días y después empecé a bailar. Y cuando yo vine aquí, pues no salía de los colmadones. Entonces, yo, si algo sabe el charro bachatero, es de todos los colmadones que hay en Santo Domingo. Me he ido a todos los barrios que ustedes se puedan imaginar a bailar bachata. Ojalá que yo pudiera tener imágenes de eso. No creo haber nunca grabado, pero es así. Hay, o sea, aquí por ejemplo vino recientemente Mark Warburg, el actor, y hizo referencia a la cerveza presidente. Ustedes tienen una cerveza allá que también tiene fama, digamos que mundial, que es la cerveza Corona. Tú has tomado presidente, me imagino. Uf, tomé demasiado. ¿El dominicano sobrevalora el sabor del presidente o...? No, yo creo, no. Realmente, para mí, la mejor cerveza que yo he probado hasta ahora, y miren que conozco varios países de Latinoamérica, es la Presidente. No hay, por encima de la Corona, de la Modelo, de la Cristal en Cuba, de la Gallo en Perú, de lo que ustedes quieran, de la Quilmes en Argentina, no hay forma. La cerveza presidente, para mí, mi gusto personal, no hay forma que lo superen. No hay forma. Para mí es de la más mala. No, bueno, para mí no. Pero no la light, la normal, la presidente normal. Y la que me gusta más todavía, que la quiero que la dejaron desde continuación, porque ya tengo cinco años que no bebo, la Bohemia. La Bohemia dominicana era una cerveza increíblemente rica. Yo creo que esa cerveza tenía que estar en todo el mundo, la verdad. La Bohemia. Darle la madre a Corona. O sea, Corona es una pendejada. Y de hecho, para ustedes dominicanos que andan privando ahí, que Corona con limoncito, la Corona en México la toman los albañiles. Las muchachas que hacen la limpieza, los... Los chopos, los nacos en México, toman Corona. Ahora, si ya tú estás hablando de modelo especial, ya es la alta gama de esa misma cervecería. Ya es otra cosa. Así que, deja andar privando de que Coca Corona, porque tú vas a decir que eres un albañil. Bueno, porque imagínate que para un dominicano conocer ese dato, tiene que estar empapado de la cultura mexicana. Sí, pero por ejemplo, yo he visto muchos dominicanos. Este gusto por la Corona, acuérdense que fue InBev que compró a cerveza presidente. InBev compró a Grupo Modelo en México. Es la dueña de casi todas las cervecerías del mundo. Entonces, cuando se empieza a traer la... Porque cuando yo llegué, no había modelo aquí. No había modelo hace 20 años. Es InBev que empieza a traer su propio producto mexicano para acá y entonces se hace un boom. Pero el boom empieza en Estados Unidos con los dominicanos que están viviendo en Estados Unidos y que se dan cuenta del mexicano que consume Corona. Y de ahí viene el gusto. Y eso se traslada aquí. Y más con el limonés. Una cerveza la hechas a perder con limón. Entonces, yo creo que el dominicano menosprecia su cerveza. Tú eres el único que dice que eres más mala. Así como el dominicano menosprecia... El mismo dominicano menosprecia la bachata. Yo no puedo entender una vaina así. A mí me han dicho hasta chopo. Gente, gente poderosa de este país que sabe que soy el charro bachatero con el cual trabajé, con los cuales trabajé, me decían que yo era un chopo. Porque la bachata es de chopos y parachopos. Y yo le decía, a mí no me importa. Entonces, yo soy el rey de los chopos porque a mí me encanta la bachata. Amo la bachata. No es una cuestión de quedar bien con ustedes, los dominicanos. No, es que a mí me encanta la bachata. Y cuando yo veo a un dominicano menospreciar la bachata y decir que porque escuchas bachata eres un chopo, yo creo que eres más chopo tú que está diciendo eso. A propósito de eso, ¿qué no te gusta, no te agrada de la dominicanidad? Primero, lo que te había dicho, los guagueros no los soporto. Los conchos, los motoristas, no los soporto. Eso es algo que detesto. La otra es la mala atención que tienen las instituciones públicas aquí. No es posible. O sea, tú vas a sacar un pasaporte, tú vas a hacer algo en la CDE, tú vas a Indoteto, a donde tú quieras. Es un lío. Te tratan como que si tú no fueras nada, como que si te estuvieran haciendo un favor, hay que rogarle, hay que esperar, hay que soportar la mara cara de la tipa esa que está ahí comiendo con un sorbete ahí, comiéndose un jugo. Eso no lo tolero. No me adapto a eso. México está pasando por una fase similar a la República Dominicana, en una transición de figuras, de los medios clásicos, a figuras emergentes en YouTube, o incluso a dueños de medios como aquí en República Dominicana. Bueno, venían de ese tipo de plataformas como, por ejemplo, Santiago Matías Alofoque, Luis Incorporán, o cualquier otra figura. O sea, ¿se está dando eso en México? ¿O en México las figuras clásicas siguen siendo las que más pesan? No, sí se está dando. Los youtubers en México están creciendo muchísimo. Hay de todo tipo de contenidos. Están en eso, creciendo mucho. Pero yo siento que tienen más calidad en ese sentido. O sea, por ejemplo, yo veo de repente a Alofoque, o veo a Luis, o de repente veo ese tipo de plataformas y me doy cuenta del chismerío, de todo lo que se maneja con tal de conseguir review, los inventos, la mentira, la denigración de la mujer al mismo tiempo, los insultos, las malas palabras. Eso a mí me parece reprobable. En México no se está dando tanto así porque están creando más contenido. Claro que hay gente que se dedica también a hacer eso y habla con malas palabras. Pero aquí es como lo normal. En República Dominicana, tener éxito para una plataforma, tienes que crear chisme, tienes que crear controversia, tienes que hablar mal y tienes que decirle MMG a alguien que está ahí enfrente para que tú tengas o besar a alguien como lo hizo... ¿Cómo se llama Alofoque? El personaje este. Entonces, pero eso es lo que le gusta a la gente, es lo que le gusta al dominicano y ¿qué podemos hacer? Bueno, pero ok, pero tú entonces le darías un balance negativo a Santiago Matías. Claro, pero por supuesto. Yo lo veo porque tengo que estudiarlo. O sea, para yo poder criticarlo, tengo que verlo porque si no, ¿cómo lo estudio? Tengo que mirarlo por mis propios ojos, no que me cuenten. Pero no es algo que yo esté buscando para entretenerme o para... Yo sé que no voy a aprender absolutamente nada de ahí, pero por ejemplo, ahora Neudin Santos me está preguntando sobre él. Tengo que saber quién y por qué o para dónde va Santiago Matías y a dónde va Alofoque. Pero no es algo que me guste, no es algo que yo recomendaría. Ahora, lamentablemente, Alofoque está sonando mucho en México. Muchísimo, porque se está creando la King League con la Liga de Fútbol de Piqué, con estos youtubers están haciendo equipo y la República Dominicana tiene un equipo de fútbol que se llaman Los Futbolitos y el presidente del club, digamos, es Santiago Matías y está yendo mucho a México y entonces Alofoque está sonando mucho en México porque los youtubers mexicanos lo entrevistan. Tiempo que tienen 20, 15 millones que son presidentes de los equipos entrevistan a Alofoque y Alofoque está en México de una forma que todo el mundo me está preguntando qué es lo que hay con ese Foque, qué onda con Alofoque porque está sonando mucho en México. Lamentablemente yo no hubiera querido eso, pero se está saliendo con la suerte. Bueno, el charro bachatero acá en las plataformas de Resortes Media tienes un proyecto. Así es, este fue el objetivo de la entrevista darles a conocer quién es el charro bachatero el canal de YouTube que está dentro de la plataforma de Resorte Media charro bachatero así se llama, lo van a poner aquí tienen que ponerlo durante todo el tiempo para que se puedan suscribir. Vamos a estar haciendo muchísimo tipo de contenido tanto político como musical, gastronómico, lo que, todo lo que yo he vivido en la República Dominicana de alguna manera se lo quiero, se lo quiero transmitir porque de repente como también estoy en la quinta pata y hacemos análisis políticos y demás me han escrito muchísimo que yo soy mexicano y que no tengo que estar opinando del ámbito político pero les voy a decir una cosa y sin presunción yo sé más de temas políticos que muchos de los que están ahí por lo que he estudiado y porque además me he rodeado de gente muy inteligente por ejemplo a Néuvis Santos le he aprendido mucho y con la gente que yo he trabajado que tienen que ver con ese tipo de cosas pues me han enseñado mucho y eso me da a mí de alguna manera autoridad para poder digamos hacer un análisis pero este programa este canal es para eso para de alguna manera mezclar lo mexicano con lo dominicano de alguna manera mostrarles a ustedes por qué yo sigo aquí para qué estoy aquí y que de alguna manera que mis opiniones que no es de un dominicano pero que sí son y me siento muy dominicano de alguna manera puedan ustedes llegarle más ese tipo de temas bueno gracias por llegar hasta la parte final de esta conversación con el charro bachatero continuamos en pie para los próximos capítulos así que cuídense y ya saben el charro bachatero charro bachatero en youtube charro bachatero aquí lo van a poner denle click suscríbanse y compartan y critiquenme y acaben conmigo hagan lo que ustedes quieran pero la idea es que me sigan entonces chau suerte resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361